La tierra promedida ¿Quién sabe que si hay dos mares y una libertad? Que estará tranquila, fiesta en nuestra villa Porque la suya no está No están haciendo locura Ni están viviendo aventura Es que también se esperan Por navegar como esclavos Como derrobo y apretados ¿Quién sabe cuánto han pagado? Buscan solidaridad Tal como está el mundo no hay mucho rumbo a ser paraíso Salieron desde el Marruecos Salieron desde el Marruecos De aquí no llegaron nunca De aquí no llegaron nunca De aquí no llegaron nunca ¡Ay, nunca!